¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí Weninoco y te doy la bienvenida a mi canal. Y sí, sé que no he estado subiendo videos últimamente, pero estuve teniendo varios problemas. Primero tenía un solo disco en la computadora. A ver, eh... Vamos a ver esto. Y creo que no tengo ninguno aquí... Ninguno aquí preparado. Como saben, primero tenía un solo disco duro en la computadora. Y ese disco duro no le estaba arrancando el Windows. Se dañó, no sé cómo exactamente, pero se dañó cuando estaba instalando uno de los videojuegos RTS que iba a traer. Para ir mostrando un juego gratuito. La compañía del videojuego extrañamente quebró. Se llama Rise and Fall Civilization at War. Esta no me salía el nombre. No. No, vamos a bajar el tanco que sea. O quizá no. Bueno. Estaba ahí instalando el... El Civilization at War. Un RTS bastante bueno. Simplemente para haber quedado gratis. Antiguamente era comercializado. Pero como quebró la compañía, pues ya no hay a quién pagarle por el videojuego. Y había grabado también Warzone 2100. Para traer algo más. No solo... No, me cachis. Me cachis y me caí como tonto. Por distraerme. Había traído Warzone 2100. Un juego que disfruta mucho. Y también está gratuito. No le quiero pegar a los tanques, pero... Estás abajo de vida que mejor lo terminamos de retocar ese. Hasta luego. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ah, la quería para mí. Y no sé qué pasó, pero se me dañó el Windows al parecer. Y bueno. Perdí un montón de cosas. Un montón de problemas con eso. Por el otro lado de la pelea. Y ando con problemas de eso. Ahora tengo... De tener un disco. Ahora tengo tres. Así que imagínense el lío que es esto. Y... Eh, hasta luego. Ah, Torval. Así que bueno. Ahora... Ando desde otro disco. Lo tengo que iniciar. Y bastante problema. Todo el lío. Por otra parte tuve otro problema más. Me cachis. Me van a reventar. Ascendemos y... Hasta luego. No voy a seguir pegando el tanque de paso. Vamos para allá. Hay que no le doy al support. Caramba. No puedo bajar el flanco. Hasta luego. Y tuve otro problema más. Que es el audio. Se me desincronizaba mucho. El audio. Se me desincronizaba demasiado el audio. Ahí me voy de ahí. Que me estoy ideando el... El que antes era Dani. El support. Hasta luego. Que es la última puntería que tengo. El problema cuando te ausentas tanto. Ya te tienes que traer algo un poco diferente a lo que sueles traer. El S. Y se me desincronizaba el audio. Y no estoy hablando de los 3 segundos que podía llegar a tener antes. Que lo arreglaba en un toque. No. Sino que quitando segundo a segundo. Incluso me da problemas. Y no queda bien sincronizado igual. Así que ahora. Este video lo estoy grabando. Teniendo que haber modificado totalmente. Haber cambiado la configuración. Del OBS. Para grabar directamente con el OBS. Ahí. Tenía que haber usado la Q. Así que. Ando con ese. Ese inconveniente. La verdad es que. Hay un montón de cosas acá que me vienen bien. Pero no. Vamos a centrarnos en curarme un poco. Y después vamos a quitar las curas. Que esperemos que quiten algo los compañeros de las curaciones. Ah. Pensé que me iba a disparar algo. Hasta luego. Bien. Y se me desincroniza totalmente el audio. Por eso. Antiguamente utilizaba Audacity. En combinación con el OBS. Y entonces el OBS grababa el video solamente. Y el Audacity grababa mi voz para editarla rápidamente después. Pero bueno. Ahora ando con todo junto. Y no sé qué va a pasar. Espero que vaya bien. Ya grabé otro video. Todavía no lo subí. Vamos a practicar un poco. Que estoy muy oxidado. Así que. Bueno. La parte buena es que. Ahora tengo un poquito más de espacio. La parte mala es que no sé. Qué juego subir en sí. Porque no quiero subir contenido demasiado violento. Por eso es que no subí GTA V y esas cosas. Jugamos una como flanco. Y jugamos muy mal. Vamos a jugar una fácil ahí con. Con daño. Todavía tengo mis cartitas de Dredge. Así que el principal fue la sincronización del audio. Que eso me afectó después. Y el problema de que no arrancaba la máquina. Y no arrancaba de ninguna forma. Todavía estoy pensando si formatear el disco. El disco antiguo por así decirlo. Para dejarlo como nuevecito. Y volver a empezar de cero. Hice backup de todo. Empecé a buscar dónde estaban los grabados de Tales of Steel. Y atardé una brutalidad. Los encontré. Eso se salvó. Así que. En poco si logro. Nivelear. Le voy a dar un poco el personaje. Para que no quede tan. Tan debilucho. Empezaría por eso después. Impactar. Siguiera con este. Y se llamaba Bombitas. Entonces lo que hacía así. Era recargar. Y disparaba. Y aquí lo que me ponía yo. Era manos diestras. Aunque una arrancabida no me viene mal. A pesar de que tengo curaciones. En la F. No. ¿Dónde está? Sí en la F. Cierto. 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 Esto se hacía así. Entonces cuando recargabas. Volvías a tirar. Y otra vez tirabas. Y tirabas así. Zoneando. En área. Perfecto. Buscamos rushear mano diestra. Para poder. Espamear más tiempo. Sin estar recargando. Tanto tiempo. Ya que la recarga. También es beneficiosa. La batalla ha comenzado. Este personaje. Bastante fácil de jugar. Pero requiere mucho posicionamiento. Y demasiado pil. Por parte de tu equipo. Si tu equipo no te protege. Pues está frito. Básicamente. Vamos así. Seguimos bombardeando. Es cierto. Por llevarme de arriba. También subía esto. ¿No? La money. Yo no recuerdo. Cómo era el mazo. Exactamente. Bueno. Vamos a soñar por ahí. Que no entren por ahí. Que aparte de que no entren por ahí. No entendieron. Como pueden ver. También me estoy curando. Eso es porque. Ah. Pensé que iba a venir para acá. También me estoy curando. Y eso porque estoy cerca. De uno de los portalcitos. Estoy con un mazo de cartas. Específico. Para quedarse aquí. Campeando. Como tonto. Bien. No sé por dónde se fuese. Pero no me importa. Lo único que tengo que hacer. Es evitar el focus rival. Mientras te protejan tus compañeros. Pues te quedas ahí. Campeando. A ver. A ver. ¿Cuántos minutos me puedo quedar aquí. Quietito. Sin hacer nada. A ver. A ver. Voy a dejarlo ahí. Bueno. Y estoy pensando a ver. Qué juegos. Podría subir. Para ir variando un poco. Tengo un montón de partidas. De League of Legends. Para subir. Vengo atrasado. Son de antes de la pretemporada. Y vengo atrasadísimo. Con ese tema. Pero. Con todo el conflicto. Pues pasó eso. Todavía tengo grabado también. Para editar. El video del Warzone 2100. Un juego de estrategia gratuito. Un RTS. Que la verdad que. Me gustaba mucho. De chico. Porque es un juego que. Que te permite. Personalizar. Por así decirlo. Tus unidades. O sea. Tienes distintos tipos. De tanquecitos. También tienes para. Para mandarlos a volar. Para hacer aviones. Pero tienes. De resistencia. A los disparos. Tienes de resistencia. Híbrida. Y de resistencia. Al fuego. Y los tienes que. Prácticamente diseñar. Por tu propia cuenta. O sea. No vienen. Predeterminado. Eso. Y los tienes que. Modificar rápido. Para entonces. Utilizarlos. Y está genial eso. También. Las ruedas. Si van semi orugas. Si van. Ruedita de tanques. Si van. Realmente oruga. O si va. Con ruedas. Y todo eso. Va a ir afectando. Las características. De la unidad. La verdad. Que está muy bien. El juego. Mucha similitud. Con Dune. Pero con esa personalización. Así que eso. Me encanta. Del juego. Después del otro. Que quería subir. De nuevo. Que ya estaba. En el canal. Había subido. Un poquito. De campaña. Es el. Rise and Fall. Civilization at War. Había subido. Un poquito. De ese. Que. Bebe bastante. De Age of Empires. Y otros juegos. Pero. Tiene sus. Sus buenas diferencias. Por un lado. Tiene. Voy a bajarle el sonido. Me estoy rompiendo los oídos. Por un lado. Tiene un sistema. De. No sé si es. Honor. Moral. No sé cómo es. Que. Que también se obtiene. Para tener puntos. Y demás. Y lo que tiene. Interesante el juego. Es que. Tienes como. Héroes. Y esos héroes. Los puedes controlar. En lugar de estarlos dirigiendo. Los manejas. Tú directamente. Como un FPS. O sea. Una especie de híbrido. Pero no. No termina de ser. Un híbrido. Del todo bueno. O sea. El juego. Es. Es bueno. Pero como híbrido. Hay ciertos detalles. Que le hicieron falta. Como poder utilizar. Unidades más. Normales. Más comunes. En cuanto a. Híbridos de RTS. Y FPS. Es decir. Estrategia. Por un lado. Pero también. Esa habilidad. Uno a uno. De manejar la unidad. El que me gustaba a mí. Era. Urban Assault. Un videojuego. Que la verdad. Que a mí. Me encanta. Bastante difícil. Quizás. Demasiado difícil. Para mi gusto. Y le haga falta. Unos niveles de dificultad. Para bajarlo. Y subirlo a gusto. Pero. Creo que. Ese estilo. RTS. FPS. Podría incluso. Triunfar al día de hoy. Si se implementara. Correctamente. Pero bueno. A ver. Jugamos. Daño. Jugamos. Blanco. Vamos a jugar un primero. Línea. Esta vez. Sacamos. Kano. Sacamos a otro. ¿De qué tengo ganas ahora? Con Makoa me la juego. Soy malísimo con Makoa. Pero es divertido el personaje. Dame este. Jeje. Che que feo que se ve Makoa. Le voy a tener que subir. Yo creo que RTS FPS podría triunfar hoy porque los fans de la estrategia verían más una cámara de RTS que sería el general que maneja el ejército en sí. Luego estarían los sargentos, capos, comandantes, como se llamen. Que manejarían una tropa. Y también estaría soldado que simplemente manejaría unidades normales. Próximamente entrarle fija. Aumenta el ritmo de recarga de tu habilidad definitiva. Incluso lo vemos bien. Lo mejor objetivo es esto. Vamos a intentarlo. A ver qué podemos hacer con Makoa. ¿Cuánto de escudo? No lo tengo, ¿verdad? Habían retocado los tanques. Ahora no tenían vida. Pero parece que Makoa sigue resistiendo. Espero que lo hayan modificado porque los tanques no tanqueaban nada. De hecho, lo podría saber. Posiblemente sigan sin tanquear los tanques. Ok. Los habían puesto con poca vida y con poco escudo a los tanques en general. Y era un super nerfeo. Los que menos problemas iban a tener eran los... Los flancos, los asesinos. ¡Ay, qué malo! Vamos ahí. ¿Caese? No hay nadie más para caesear, ¿no? Listo. Ya que estos van a estar aquí. Vamos a avanzar un poquito. ¿Dónde están? Vienen por aquí. Desmonta uno. Para que tarde más en llegar al punto. ¿Están tomando? Sí, hay dos en el punto. Toma. Bien. Perfecto. Entonces, se imaginan un juego que mecánicamente tiene para los jugadores que buscan la mecánica. Y para los que tienen... Que buscan estrategias, también tienen lo suyo. Creo que sería un bonito híbrido. Y hasta les podría ir bien en eSports y se implementara así. Mentalmente el juego que digo, pues es uno por equipo y ya. Pero te puedes montar en un tanque, te puedes montar en un... En un helicóptero, en un avión. Que cachis, justo cuando le iba a pegar bien. Toma, toma, toma. Hay que montar un poco. ¿A ti no? No la tiné. ¡Au! ¡Qué mal! Bueno, debido a que acá posiblemente no me vayan a curar, voy a tener que darme sustain yo mismo. Lo cual no me agrada en absoluto, pero bueno. ¿Se imaginan un juego que combine a los estrategas con... Pues con los jugadores mecánicos que les gusta... Demostrar de lo que son capaces en cuanto a su habilidad individual, su puntería y todo eso? Estaría interesante. Al menos desde mi punto de vista, sería... Sería bastante interesante. ¿Ustedes qué opinan? Déjamelo ahí en los comentarios. Bueno, te engancho a ti. Vamos. Vamos a intentar hacer un poquito de tiempo. Cosas que quiero escudar al otro. Vamos para atrás a ver si... Si hay un healer o algo, pero no. Bueno. Tienen daño en un solo objetivo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, 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 sí. Claro, el otro no. No tanto. Pero igual. Un áncora y listo. A ver si podemos ganar esta también. Ay, quería matarlo antes. A ver si. Eso fue una, eh. No me voy a revisar si le están haciendo el daño a nuestro contacto ahí. ¡Ay, qué malo! Acá que está dispuesta, muchachos. Como que queda poco. Toma. Toma, me están pegando al otro lado. Que no me bajen al sub por ese, que no me bajen al sub por ese dije Oh, como se mueve Ay, quería invocarlo porque estaba muy dañado ese Ok, ok, estamos bajo de vida Y cuando estamos muy bajo de vida podemos ser el último y bien Bien, justo tiempo esa Cuando nos bajen la vida un poco más somos el último Bien, ya o me voy Bien, bueno, 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 una ancora por favor Bien, me pregunto que juego podría utilizar para explicar lo que me refiero con un híbrido Entre FPS, paradis que es cierto modo es FPS porque es un disparo a primera persona Y un RTS de estrategia como Age of Empires y demás Básicamente lo que haría es como bajar la cámara hasta donde están las unidades y controlar esa misma unidad Y esto se pudiera hacer con todas las unidades del juego Sería bastante interesante todo lo que se podría llegar a generar De esa manera se combinaría el macro game del estratega con el micro game del resto de soldados Capitanes, comandantes o lo que fueran Uy, no quería tirar eso Pero bueno, uno menos Estás en problema Ok Esperamos, esperamos, fuera del punto Bueno, lo maté con eso, por eso Que tú no eres muy tanque, Baric Nunca tuviste demasiada vida Ah, mira, tiene tumbita Qué bonito Pero Waninoco, ¿por qué dice que no quiere subir videojuegos demasiado violentos y te juega un paladin donde se están tirando? Porque acá se están tirando pero a la vez no se están haciendo nada O sea Además Acá ni siquiera se mueren Acá vuelven para base directamente Es como si se les transportaran Son como proyecciones o ilusiones No sé ¿Podemos enganchar al healer? No, qué malo Voy a pegar un poco más Ven aquí, cabrón Me tranca Ahí estamos Ay, el ganchito a los blips Cuidado, amigo Cuidado Veniéndome ahí un poquito de protección Yish Que no venía tan mal con el aim ahí Bueno, venga Debo que resiste con esa cosa Me cachi Me voy a morir, me voy a morir O no ¿Dónde están los compañeros? Que no venía Ahí vamos Me adjudico Hasta luego Ya no me voy Hasta luego Ay, justo no está El healing ahí Vamos, le invocamos No ¡Woohoo! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Era broma! ¡Era broma! Tengo un healing Un healer solo Eso es una pena Wow, ahora sí Recupero bastante poco Iba a decir No era que me recurraba tan poquito Sino que me estaba dando eso Sí, era de quien es De quien es esa enemiga ¡Ay! Le di al murico Otra vez con el tiempo justito ¡Ay! Pensé que le daba Ok, ok Tranca Simplemente hay que quitarlos del circulito Toma ¡Toma! Vamos que lo entregamos Entregamos la carga ¡Hasta luego! ¡Victoria, bien! ¡Hasta luego! 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 El problema de algunos juegos antiguos Como Urban Assault Es el hecho de no... No tener bien cómo jugarlo La última vez que lo jugué Pude hacerlo pero... Pero fue por... Por una emulación De... De un Windows antiguo Le han elogiado ¡Ah! Y elogio ahora Voy a tener que buscarlo, ¿sabes? Bien Mandando algo de oro No demasiado Claro, las misiones Que no las estoy mirando ¡Guani, noco! Que parece nuevo ¡Ay! ¡Qué bestia! Elige tu campeón Elige el campeón ¡Jaja! No le puedo echar la hoja acá, qué pena Bueno... Se eligió un Koga Un flanco Vamos a apoyarlo Vamos a agarrar el Super más fácil posible No es tan fácil como lo quiera hacer creer, pero... No es tan complicado en sí Especialmente si tienes comunicación con el equipo para combinar el Ultimate ¡Guau! Es brutal ahí Me gusta porque es medio como Zorak Hacia cura de lejos ahí... En tranquis Evadir el agro Y ya está La gracia es que el rival, pues... Vaya por ti Y entonces ya no... No sea tan fácil Ok, tenemos doble support Y ellos también Bien... Nos ponemos nuestro masito de healing extremo ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos un Kronos para curar más? Sí Y... Un veterano Bueno... La batalla ha comenzado Entonces ahora podemos hacer así Y... Nos echamos unos healing desde nuestra casa Y podemos ir curando a todo el equipo Porque va como rebotando entre ellos, así que... Vamos así Desde aquí ya lo podemos curar al tanque O sea, es brutal Opa... No, 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 no No, 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 no Además, cuando curamos Recuperamos munición No, 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 no te muevas el tanque También mientras curamos Nos curamos nosotros Me abandono un poco, eh Ok, cuantos que se curó, eh Cuidado Bien Bien Curamos ahí a los dos Curamos de nuevo Carreamos pero en... Pero sin necesidad de hacer daño Que no, que no me matas Que me curo mucho Mira como me curo mientras curo a mis aliados Jaja Ok La idea es que el rival sepa De esto Y te haga focus Igual se me están muriendo los aliados, eh Si mato No estoy curando al resto Pero es que estos tampoco están matando a nadie, así que bueno, no se Aquí ¡Ay! Casi no me dio tiempo, eh Lo hizo bien, bien Dame a ese veterano Porque últimamente estamos mucho en combate, pero bueno Capaz esta sea la que perdamos, siempre hay una que sale mal ¿Veis? ¿Veis? Porque claro, aquí no, no hay ningún tipo de sincronización en el equipo, porque si no Seríamos brutales Pero como pueden ver, curamos y no solo a uno Y encima a quien le apuntamos nuestra curación, lo curamos una brutalidad Lo curar allí, ok, lo mataron con el ultimate del Luz Del Luciano No lo ve ese, parece al Luciano, osea Dos pistolas, se va deslizando por ahí Ok, iba a detonarle la Q, pero Se murió antes Le damos otro poco Siempre en movimiento Siempre en un lugar seguro, por así decirlo Hasta luego Curamos por allá Proteger por aquí Curamos por allá de nuevo Bien, es justito a tiempo Que no, no puedes Luciano Hasta luego Lex Uy, no se muere Pero peguenlo en básico muchacho, que está nada Hasta luego Lex Un buen army No me gusta Que eso es aliado Siempre esquivando las ultimates de los aliados En el LoL, me pasa que esquivo mucho la La ultimate del deluxe Y después a lo mejor es la lux aliada La costumbre Ya llega un momento que te acostumbras a evadir de todo Y bueno Pues todo lo que te parece que te puede pegar Pues lo esquivas, por si acaso jajajaja nooo hasta luego uy cuidado quiero curar a ese a ver si se deja ahí me murió uno por allá no puedo voltear por ahí porque me están donde necesitaría voy a curar este como muere el otro parece que los aliados cayeron como hormigas, cayeron como mosca los pisotearon como hormigas, pero en realidad bueno si, pero no porque como lo estamos curando, che mata a ese dale, no te cuesta nada miren, ahora tenemos 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 curamos y tenemos 7 de munición, curamos de nuevo y tenemos 13, como pueden ver vamos esperando muni en base a nuestras curaciones y eso, aunque no lo parezca es genial para ir intercambiando entre básicos así los golpes y las curaciones además mientras curamos nos curamos nosotros como pueden ver es brutal como healer claro, esto le meten un cauterizar y ya se va ahí tu healer estrella ahí super poderoso, super bueno, super útil que se yo pues te vas para el pozo pero pero hasta que no te apliquen el cauterizar pues vas ahí de de bromas por la vida, jiji jaja ay, quería hacer el tiempo por ahí pero no pude veterano un momento la moral puede venir bien para tirar alguna ultimate más ay, que bueno no se ocurre ese no llego ok, ya me queda poquito que me cura un poquito curamos otro poco me está flanqueando el Luciano vamos a matarlo hasta luego bien, nos llevamos la última kill además hasta luego Lex jaja cierto, empaladins quitaron lo de la play una pena la verdad elogio ah mira trabajo en equipo habilidad ponle habilidad por darle algo ya que se puede dar honor elogio a habilidad elogios en total 5, mira no sabía eso vamos a jugar un matanza acá a repartir wow, que buena skin de bombkin no sé si todavía tendré por ahí el video mi primo estaba jugando paladins en mi cuenta piqueo bombkin y se hizo un penta así por la cara ok, el ascenso del capata vamos a probar a a Kinesa que tengo una una build interesante personaliza tu campeón para mostrar ahí unas cartitas también interesantes a ver que pasa y así por la cara le pego un par de bombas a uno que se yo le digo detonar así es una triple no, no, no había tirado la bomba grandota esa que estunea y entonces le tira el ultimate y les pego unos cuantos pega un par de bombitas las detona se hace una triple después le mete un par de bombas a otro y le dice detonalo, detonalo, detonalo lo detona y pum penta así solo por la cara solo contra el mundo solo contra los 5 era en uno de estos de empujar la bomba ay que bueno que estuvo eso y bueno lo quitamos un cachito al juego para poner el el obs y grabarlo en aquel entonces no tenía tarjeta gráfica eh después de ser nuevo el disparo cargado tu siguiente disparo totalmente cargado infligirá daño era ese y este masito de cartas vamos a mostrarlo este masito de cartas es el que me gusta porque además recupero cuatro de munición si acierto un disparo totalmente cargado tengo que revisar bien como funciona esto pero bueno ya, ya veré eh esto me convendría llevan healer uno solo voy a esperar un poco una arranca vida pero me voy a poner cautelizer igual se carga así el disparo y si le atinas al rival tienes eh no no pierdes munición ah era esto pensé que era en el otro bueno no importa es una munición por acá nada eh eso me va a ayudar para acertarles que pena entra de nuevo dale que pena entra de nuevo dale ahi que bueno falle el tiro creo que en este escenario no es no es el mejor pick elegirse una quinesa pero bueno toma esa ah la matan fácil o la mato yo el campero del conte no no a por mi no a por mi no a por mi no torranta ajajay que pena Uy, que buena Falta bastante Tienen escudos Tampoco sobre el tema Ok, ok, ok Le atine Ah, y vino esta Que media franco Gracias Pero si no lo quería por ahí, lo quería por allá Necesito estar fuera del combate para poder curarme o que el support me eche una curación, porque si no Vamos a matar a esa No cura nadie más No está por ahí Reaching the sky Ahí yo te voy a dar tu reach in the sky Tengo que esperar a que llegue el equipo para poder blutear Tengo ahora Un poco más de arranca vida No me viene mal Ojito, ojito Elegí muy mal el pick para el mapa VAMOS Bien Solo conseguí nada o que, pero bueno, algo es algo Hice daño por ahí Hice daño por ahí Ay, ¿por qué poquito? Ah Qué malo que soy con los francotiradores Atino de pura casualidad Mira, ni el objetivo para o le atino Hasta luego Bueno, algo es algo Cinco muertes consecutivas Que se yo Lo bueno es que hay personajes para los que tenemos mala puntería Como por ejemplo Fernando Entonces si tiene mala puntería te puedes jugar un Fernando que solo tienes que acertar la Q La única habilidad que tiene así especial Ahí va Ay, ¿por qué? Luego El resto Toma Puedo llegar a la décima muerte consecutiva Sí, sí puedo Ah, tía, cuando viene Cuando viene La Bip Mi viene de cabeza Todo el pánico tiene Dame un poco de velocidad de movimiento para moverme mientras estoy ahí apuntando Me puede llegar a vivir bien Estábamos ganando hace un momento Hasta luego Ay, no me dejaron meterme Me caché Me queda pa' un objeto Algo de aguante puede ser Nos queda poco Nos quedan pocos puntitos Y ganamos Tengo el ultimate A ver si esta vez la utilizamos bien A ver si esta vez la tiene algo mejor dicho La matamos así nomás Hasta luego Cargamos por ahí Ponemos eso también Por la derecha Hasta luego Capocha Uy, no se murió Por la derecha No Luego Makoa Un placer Bien Ganamos Uy, complicado Pensé que era otro mapa Me lo confundí Me pregunto con cual me lo confundí La verdad Porque era uno que había una zona arriba ahí Todo para Para campear bien bonito Trabajo en equipo Vamos a darle Bien Eh ¿Cuál es la misión? Jugar como flanco Y acumular experiencia Ok, vamos a jugar un par de partiditas Como flanco Wow Pues sí que Cambiamos ahí Bueno Batalla por equipos Asedio Vamos a jugar Batalla por equipos Jhin Qué feo que se ve con esa skin Bora Bora No termino de entender Todo el ultimate De ahora Me gusta el modo práctico Que tiene paladins Puedes probar Todos los personajes Todos Yo aquí tengo Tres bloqueados Pero eso porque Estamos en partida Pero en la herramienta de práctica Puedes probar Todos los campeones Sin excepción Con toda la baraja Y demás Y eso es brutal Porque te ayuda Mucho Eh ¿Quién podemos jugar? Un sky quizá Vamos a probar un sky Creo que no tengo ningún skin No Ningún aspecto No Traje de piloto Sky gremio Ok Vamos allá Sigue regalando El equivalente El paladins Y el smite Porque Me acuerdo de eso Eh Logro de bruno Este Y sky healer ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Si alguien sabe de paladins Que me diga Todavía se juega sky healer Muy bien A ver Y Perfecto Está Está capeado en 60 Perfecto Eh Anteriormente el paladins Estaba capeado Pero mal Y estaba en 175 O sea Estaba prácticamente Sin capear Y Y no me gusta A mi me gusta Capear los juegos En 60 Si los tengo en 60 Pues en 60 Porque más No me va a mostrar El monitor Y Si Los cuadros de actualización Te pueden servir un poco Por así decirlo En cuanto a la reacción Que te tome De Luego Después Echamos el healing Bien Ay Vamos con eso Eh Vamos esto por aquí Como pueden ver Eso nos recupera vida Falta un objetivo Mejor Vamos a pegarle ese Este está tocado Acá por la espalda Hasta luego Curamos un poco Vamos a freya Me vienen a meter en medio Está bien Morito tan Que me da igual Vamos allí Hasta el fondo Pasamos asesino invisible Y atacamos por la espalda Ok Debí recargar Por el camino Ah Ahí está Está Macoa Hasta luego Hasta luego Perfecto Claro que me faltan cosas Como más velocidad Y demás Ese es el problema Ok ¿Dónde están? Ahí están Ok Ahí sí Ahí fallé Me está mareando Me está mareando Te cura un poco macho Uy Qué buena Ay no Es del aliado Ese Qué mal Esperamos un poco Ay Quería dar el support Luego Qué rápido Bueno Si vienen de a uno Me facilitan la tarea Mucho en China No le de la espada Al flanco Mare de allá Uy Me invocó Jajaja Dime esto Y me están molestando Un par de escuditos Así que también Un derruidor ahí Full ofensivo Ahí se termina GG Well played Todavía me quedaría Una partida más Como flanco Para terminar Con las misiones De hoy Bien Vamos Y ahora Qué flanco jugamos Ya no jugamos Un Androxys Un Sky Creo que una Eevee Ya que En mis partidas PvP La primera vez Que jugué flanco En jugadores Ok Me ganó Este No El otro flanco Me ganó Bien ahí A ver A ver Un asedio O Otra cosa Espérate Este es tomar el punto Quitaron el otro ¿No? Porque antes Asedio No era La bomba Ahora sale aleatorio Puede ser Entre bomba Y ¿Cosa? No, no Es el asedio normal Me estoy equivocando El de la bomba Era uno Que iban rotando Los equipos Era mi favorito El equipo Que hacía El mejor tiempo Ganaba Y eso estaba brutal Si el Si el primer equipo No hacía buen tiempo El segundo Tenía que superarlo Y si Y si no se le acababa el tiempo Y ya estaba Porque Pues No hizo el tiempo suficiente Bien Yo creo que una Eevee En honor A esa partida Que buena partida Que me eché Esa primera PVP De De flanco Porque habían agarrado Healer Tanque Y Un Victor Que el Victor No hizo nada De daño Así que dije Bueno Juego flanco Pero que puedo jugar Una Eevee Y esto Si jugué Eevee Fue brutal Creo que tuvimos un FK Y el Victor No había hecho mucho No, no, no No tuvimos FK El Victor Era como un FK Jeje Tengan revocer Bien Definitivo Ok Daño y frigo Disparo de tu arma Aumentó Una explosión Bien Tranquil No sabes Vuelas hablando De accidente Volverás A la ubicación De lanzamiento Pequeno Ay No recuerdo Cuál era el que usaba yo Vamos a ponernos este No recuerdo La verdad Cómo era el mazo Posiblemente Era un mazo Personalizado Que utilizaba Una pena Tienen curaciones Solo una Tiene escudos Me voy a poner Un derroidor igual Ok, ok Con este Es que Me puedo volver ahí Si Ok Está interesante La habilidad 5 4 3 2 1 Que comience La batalla Oh, modificaron El mapa No C, 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 C Está totalmente Cambiado Mucho más grande Aunque me gustaba D.V. Era por el daño En área Que tiene Entonces Así falle Eso Como flanco Nos podemos adelantar Un poco Para soñar Y evitar Que estos Pueden llegar Montados Ahí Tan de gratis Tiene la mejor Ibi Pues la mía Hasta luego Y entonces Salirlo desmontando Simplemente con desmontarlo No hace falta esto De matarlos así Ay, que mal Hasta luego Ya ganas Suficientemente Ya ganas Bastante tiempo Y con ese tiempo Pues aprovecha Hay que venir Por el título La mejor Ibi Pues casi Me mata Con ese tiempo Que ganas Ahí Pues Ganas mucho Puntito Tu equipo Tomando Tú no ganas Puntos Personalmente Para comprar Más Más objetos Pero tu equipo Captura de gratis Por lo general Si suele hacer eso Suele quedar Muchas veces El soporte Tipo una series Una series Puede quedar Ahí atrás Y entonces Desde atrás Más o menos Quizás pueda curarte Mientras se está capturando Se adelanta La front lane Y cualquier cosa Se retrocede Y se le cede terreno Al rival No hay problema Pero es un tiempo Ahí que Que ganas Y el rival Pues llega más tarde Porque no llega Con la velocidad De la montura Termina generando Bastante A favor No me acordaba Que es Y congelaba Así esto Qué bonito detalle Está siendo Totalmente inútil Ese Ese carry Ahí arriba Bien Bien Vamos a terminar El derruidor Espera Manos diestras No me va a servir Así que No me lo voy a poner Anteriormente Antes de manos diestras Que aumenta La velocidad De recarga Lo que había Era algo Que aumentaba El daño De tu ataque básico Supongo que era Un objeto demasiado Roto Y por eso Lo habrán quitado La empuja Entonces Aquí lo vamos a poner A prueba más tarde Por ahora Vamos a terminar Esta partida A ver Qué bonito Aspecto gráfico Que le quedó La verdad Muy mejorado Pero a la vez Me confundo más Porque claro Yo lo jugaba Cuando esto era Una Una simple beta Toma En aquel entonces Lo jugaba como A 30 gps Estamos Hasta luego Y vamos a adelantarnos Como bien dijimos antes Para ir desmontando A la gente Y que no llegue No pueden ver Ahora No No quería eso Adiós Bien Bien Ahora no pudieron llegar Por estar entretenidos Conmigo Ey Locura Gracias por el healing Adiós Me vuelvo Me están machacando Ay Qué mal Que calcule Ah Querés jugar Con las últimas Chus Jajaja Doble Alco Lo que pasa es que Thorvald pone escudos Y también los tiene él ¿No? Entonces El El hacerme el Antiescudos Ese Está Bastante Bastante bien Toma Menudo disparo Más el escudo Que tiene el El otro Carry Querebo Thorvald Que sin escudo No hace nada Se mató igual Otro derruidor Me va a poner un Caut También Un Cautilizar Víctor Víctor Jajaja Jajajaja Jajajaja Espero que hayan disfrutado Estas partidillas Y bueno Por eso estuve Bastante ausente Este tiempo Disculpen Voy a intentar Retomar otra vez El El ritmo Pero me está costando Un poco Entre una cosa y otra Jajaja Un saludo para todos Espero de que estén De lo mejor Enseguida Volvemos con la normalidad O eso espero Jajaja Máximo daño de la partida Nada mal Nos vemos en el siguiente video Gente Un placer Como siempre Estar aquí Junto a ustedes Hasta la próxima Bye Jajaja Jajaja Jajaja